Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy en este video estoy súper emocionada porque el día de ayer recibí un paquete y se trata de la empresa Beauty Big Bang que me volvió a contactar para enviarme nuevamente algunos otros productos que yo quisiera escoger y pues en esta ocasión se tardó dos semanas en llegarme, la verdad es que fue bastante rápido la verdad es que cuando vi que había llegado el paquetito me emocioné muchísimo y pues lo abrí inmediatamente, me llegaron estos cuatro productos estas son las cajitas que vienen nuevamente muy bien, están muy bonitas vean la presentación, aquí en la parte de atrás pues viene como la explicación de cada producto viene aquí también con su tiempo de caducidad después de abierto una etiqueta que indica pues el color de cada producto y pues la verdad es que se me hicieron súper bien como les digo pues me volvieron a contactar así que esta ya es la segunda vez que me mandan cositas la primera ocasión me estuvieron mandando estas y de hecho yo ya les hice video tanto de unboxing como probando estos productos, por aquí les voy a estar dejando los videos sugeridos si es que pues no los han visto debo decir que la vez anterior como que no me fijé tanto en elegir como muy detalladamente los colores en cuanto al iluminador y lo que es este polvo traslúcido la verdad es que está súper bien, no tengo absolutamente ninguna queja pero lo que es el delineador de ceja pues sí la verdad es que elegí un color que no me iba para nada a mi ceja me quedó muy muy clarito entonces pues no es tanto que... el producto sí funciona, funciona bien está bastante linda la presentación y todo eso pero el color no me quedó para nada y del labial la verdad es que yo no soy fan de los... de los labiales así como metálicos entonces pues la verdad no lo he vuelto a usar así que esta vez me aseguré como que de ver cada detalle de los productos y no solamente pues ver las... bueno como que enfocarme en las imágenes que venían en cada publicación sino que también ver las reseñas de la gente que ya ha comprado estos productos para tener así como que una noción más cercana a lo que me iba a llegar este es un tip que les doy para que ustedes puedan comprar tanto en esta página como en cualquier otra les voy a dejar un clip al final de este video para explicarles un poco mejor si es que ustedes quieren comprar en esta página que se fijen muy bien en cómo pedir los colores adecuados a lo que ustedes quieren y a lo que ustedes necesitan para que pues hagan una mejor compra pero bueno ya les voy a enseñar lo que me llegó en esta ocasión y bueno pues voy a empezar con esto precisamente lo pedí para... como para tener el repuesto del delineador de cejas que pedí la anterior vez en esta ocasión pedí este que bueno este no viene así como el anterior que decía Beauty Big Bang sino que este es como de otra marca que también tiene la página y se llama Magical Halo dice aquí Stereo Eyebrow y bueno pues viene igualmente así con el lápiz retráctil y con su cepillito del otro lado les voy a estar también dejando por aquí los clips de los swatches de cada producto este pues ya yo noto que me queda muchísimo mejor el color en algún próximo video voy a estar probando todos los productos para que vean pues cómo trabajan pero de primera vista puedo decir que es un color que yo siento que sí me va a quedar a la ceja entonces pues ya nada más necesito probarlo en mí lo siguiente que pedí que tampoco tiene la marca tal cual de Beauty Big Bang es este que es un labial líquido dice aquí Focalur algo así se pronuncia esta marca no sé muy bien cómo sea pero es un labial un labial que seca en mate y es el número 07 Chestnut a mí me encantan este tipo de tonalidades así que por eso lo pedí de hecho de este sí estuve viendo así como que varios videos a ver cómo les quedaba a las chicas que lo habían recibido y me gustó muchísimo así que pues fue por eso mi elección y creo que me va a quedar muy muy bien lo siguiente viene en esta cajita que esta sí dice Beauty Big Bang y aquí pues dice Face significa que es un producto para el rostro y pues ya sacándolo es esto encontramos esta cajita que está muy bonita viene así como en terminado mate y lo que tenemos aquí es una paletita de blush con iluminador y contorno que a mí me gustó muchísimo viene así con su protectorcito y viene también con un espejo de bastante buen tamaño y finalmente el último producto es esta cajita que a mí me tenía muy muy emocionada igualmente esta sí trae la marca Beauty Big Bang y aquí te pone que es Eyes que es un producto para los ojos y esta es la paleta número 5 y viene de esta manera está muy muy bonita la verdad es que yo creí que sí iba a venir como que un poquito más grande pero a la hora de que recibí esto se me hizo de un tamaño ideal está súper bien para llevarla así como que en tu cosmetiquera aunque esté chiquita siento que sí te va a caber por supuesto y pues la elegí en estos tonos que son pues muy de mis favoritos viene con 5 sombritas mate y las otras 4 restantes son así pues metálicas con shimmer me pareció una paleta muy bonita y bueno pues espero que les haya gustado este video los dejo aquí con el clip de cómo comprar por Beauty Big Bang y aparte de cómo elegir de mejor manera los productos que ustedes quieren o necesitan y bueno pues aquí tenemos la página la página principal de Beauty Big Bang así es como se ve y pueden ver que ahí abajito tenemos las categorías que maneja Beauty Big Bang que bueno son este maquillaje cositas para las uñas cositas para el cabello también y cosas para pues lo que es el cuidado el cuidado de la piel miren les voy a enseñar aquí vamos a que cargue mi paginita y todo lo que me va a aparecer aquí pues son como mascarillas todo este tipo de cosas antifaces ahí pueden ustedes ir checando para pues elegir lo que les guste aquí podemos cambiarle el idioma dependiendo pues el que nosotros queramos el que nosotros hablemos aquí tenemos español y la página como ven ya se carga automáticamente con los títulos en español también podemos cambiarle el tipo de moneda que queramos y bueno yo aquí ya abrí los links de las cosas que yo estuve pidiendo aquí pueden ver que tenemos el precio este artículo está rebajado la sombrita de ojos pedí esta paletita número 5 pueden ver que si es muy parecida a lo que me llegó físicamente yo checo todo lo que son reviews en esta sección ahí podemos ver lo que la gente ha comprado de esta página en específico pues podemos ver lo que es esta publicación pues la gente aquí va poniendo cómo le ha llegado el producto esta es la que yo pedí y por este tipo de fotos es que yo tomé la decisión de elegir esa paleta en esos colores aquí podemos ir leyendo si a la gente le ha gustado o no hay veces que en esta sección tenemos algunas imágenes y a un lado también tenemos ese link que dice videos hay veces que también hay videos en las páginas ahí podemos ver uno vamos a pasar ahora al link del labial que yo elegí esta es la página pueden ver que hay varios colores y yo elegí este que es el número 2 que es en tono chestnut yo desde aquí vi que era un color que era muy probable que me gustara me fui a la parte de abajo y pues empecé a ver los videos para checar como que la calidad de cómo venía el labial y por ejemplo aquí abajito tengo una foto de cómo le llegó a esta persona el color y pues me gustó muchísimo esa fue como que pues ahora sí que la razón por la que quise este producto por las buenas reseñas que tenía en esta sección pues no había nada pero bueno yo me fui con estos videítos en la cajita de descripción les voy a estar dejando los links directos a cada uno de los productos que yo pedí para que pues no tengan que estar buscando sino que directamente pueden ir hacia ellos les voy a mostrar ahora la manera en que van a comprar ustedes le ponen agregar al carrito previamente ya teniendo su cuenta hecha y bueno pues les aparece la lista de esta manera pueden ver que en la parte de acá arriba la página luego les ofrece algunos descuentos algunas promociones en este caso tienen el 8% de descuento poniendo ese código yo tengo un descuento del 10% así que les conviene mucho más y bueno pues aquí la página tiene envíos gratis aquí le van a poner en revisar cuando ya tengan todo lo que van a escoger y les aparece esta página en donde van a llenar pues sus datos del domicilio a donde ustedes quieren que les llegue y en esta partecita es donde ustedes van a poner el código mi código es LAUX10 le ponen aplicar nos va a aparecer esta leyenda que dice descuento aplicado y aquí abajito nos va a especificar lo que se nos descontó en este caso pues es muy poquito porque es un solo producto pero imagínense si ustedes piden más pues van a tener aún más descuento originalmente iban a pagar 2.99 dólares y terminarán pagando 2.70 dólares así que pues si les conviene les dejo aquí mi código de descuento que ustedes pueden usar para esta página y así ahorrarse el 10% de descuento muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!